¿Qué tal amigos? Yo soy Sucumpe El Viejillo WLA y aquí andamos laburando como se ve para ustedes. Hoy estamos acá de manteles largos en la iglesia de Santa Margarita. Me están festejando aquí su día. Van a tener una kermes. Van a tener algunos lupos. Van a tener vendimia. Y pues aquí también tienen a las danzas matlacines. Aquí estamos ahorita con la danza Preciosa Sangre de Cristo. Parece que ellos pertenecen aquí a esta iglesia. Entonces tienen que andar aquí laburando. Ya estuvo la danza La Sagrada Familia. Y pues ya siguen ellos ahorita y pues vamos a grabarles un rato. Y vamos a dar la vuelta. Vamos a andar por aquí a ver qué vemos. A ver qué comemos. Porque también están vendiendo comida. Así es que Pues vamos a mantener el arco simplemente. Ventejando. Aquí nada más hacen falta como los puentes. Como bien del rancho. Para tener unas actividades iguales que allá. No dejan. Pero pues ya vamos a andar laburando. Y de aquí más reales. Y es que nadie quiere invitar a esta danza. Vamos a subir el rubro de teléfono. Para que le inviten una reliquia. O igual a una festividad en inglés. Ahora es el 12 de diciembre. La Virgen de Guadalupe. Estaban diciendo ellos que quieren ir donde sea. Así es que. Hay por ahí. Centro. Me digo que quieran invitar a la danza. Que tengan sensibilidades. De volada. Es lo que les dejen. Es un mensaje aquí en el canal. Para invitar la danza. Aquí seguimos. Aquí es para su compañero. A ver. Está grabando con los chingados a ustedes. Aquí arrancamos. La Virgen de Guadalupe. Nada más aquí lo que me estoy dando cuenta. Que antes había como cinco danzas bailando. Y ahorita ya nada más hay dos. No sé qué está pasando. Antes aquí también laburaba. En los lados de Cristo. De Foncomar. También andaba aquí en Cachuy. En sus danzas. Y también la danza Tadeo. Y también la danza Fonichiro. Labrador. Por ahí ya nada más andaban dos. Ahorita aparece. Y también la danza Fonichiro. Y también la danza Fonichiro. Y también la danza Fonichiro. Gracias por ver el video. Esta danza es su primer año que anda laburando y de aquí para el Real. Danza preciosa, sangre de Cristo, de la mera tesorera Zacatecas y puro Zacatecas. Ayer se la rifaron en una recicla que tuvieron. Anduvieron bailando en la terracería, muchas piedras que había. Gracias por ver el video. Gracias. 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 seguimos con la danza preciosa sangre de Cristo continuamos bienvenidos vamos a la hechazo por aquí a los compadres de sol tropical para que caen el audio compadres ya tienes ya tienes luz verde aquí continuamos bienvenidos hasta el margen de maría Championía carbs en este con él esteRecorda el secreto�� crisando pero es el barato 07. un vídeo de la humanidad para poner limpios de frío nudito a tus movidos deное plantilla y de칠 o amarver y desde la manga tortilazos y tuneros para que para a la de hacer las safinas Gracias.